¿Te puedo hacer una consulta vos que estás acá? ¿Este espacio no está financiado directamente por el gobierno de la ciudad? No tengo idea, porque yo estoy esperando que es loca la hora porque vine a comprar algo, pero no tengo idea, nunca vine. Ah, ¿nunca viniste? Bueno, me parece lo más anti... Sí, lo que pasa es que cambiaron mucha gente, muchas veces las personas estaban acá.